Música Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la UNEDES, mi nombre es Francelvi Colmenares en este momento nos encontramos en el barrio Curazao, calle 3, específicamente detrás de la bomba Coromoto nosotros estamos observando aquí una fuerte problemática que se presenta que es debido a las fuertes precipitaciones que hay en esta época de lluvia mi compañera Eli es una persona de esta localidad donde nos va a presentar las problemáticas que se encuentran en esta comunidad nos encontramos aquí con uno de los principales afectados ya que es el que vive al lado de la parte afectada como podemos observar vamos a hacer esta nueva pregunta ¿qué fuertes principales problemáticas trae como consecuencia el realizamiento cada vez que lluvia? bueno mira, cada día que se vive baja agua por este canal y trae mucha sedimentación el tráfico, llena los pastos de agua, al vecino la vez pasada prácticamente el agua le pasó por encima de la pared se ha pedido empaulamiento y diferentes infecciones que vengan a hacer pero que la obra es muy fuertosa, la obra es muy grande, no la pueden realizar que hay que realizar la política ¿y desde hace cuánto tiempo ha venido a suceder este problema? muchos años, te puedo decir que más de 10 años por decirte una fecha próxima de mira, desde cuando estuve gobernadora Lucia Barrio en Irakia, que fue cuando se hizo este baulamiento que se ve aquí pero ya ese trabajo se perdió por completo lo que ustedes hacen son restos porque el agua se lo ha traído ¿y ustedes como comunidad han ocurrido algún llamado? mi mamá ha ido a la alcaldía, se ha hablado cumpliendo del consejo comunal incluso el año pasado, antes de culminar el año vinieron y le hicieron unas infecciones que este año se iba a empezar mi trabajo pero no se ha completado y básicamente lo que no han dicho es eso, que la obra es una obra muy grande y por lo que es a nivel de alcaldía, a nivel del consejo comunal ¿y qué ha llamado por un minuto haría a esas personas que no han acudido el llamado de la comunidad? que se les busque una solución, una pronta solución hemos tenido, digamos, la dicha que las paredes de la casa no han cedido hasta el momento pero mira, si se puede ver, allí tienen una piedra que baja por aquí y ahora muchas gracias por la página y ahora Gracias por ver el video.